Música Siempre en las presentaciones del colegio, en todas estábamos, nos gustaba mucho participar de ellas y fue el momento en que nos dimos cuenta que realmente servíamos para esto cuando me di cuenta que lo que causaban las demás personas al cantar y al presentarme Realmente por los ritmos, por lo que siento al oírlo, por lo que me mueve realmente, por eso escogí el reggaetón una artista que me inspira muchísimo es Daddy Yankee, no solamente por su música y que es una explosión total sino también por la persona que es, Nicky Jan es otra persona que me inspira muchísimo en la música urbana en el reggaetón, también por como ha salido adelante y J Balvin por ser colombiano, me inspira demasiado por todo lo que ha logrado en la música urbana en el reggaetón en este momento, es súper internacional, entonces son cosas que te motivan muchísimo a incursionar en el género urbano, en el reggaetón El video lyric lo grabamos en la ciudad de Cali, en el sur, con una muchacha muy linda, Valentina Quiceno realmente saludos para ella La canción trata de una mujer que realmente como que no se decide a estar con la persona que quiere entonces a veces sí, a veces no y pues eso incomoda un poco, entonces es la cuestión de la canción Pueden seguirnos en Instagram como MarioMROficial, se escribe MarioMROficial lo mismo en Twitter MarioMROficial y en YouTube nos pueden buscar como MarioMR